¡Pienso la cola y los hombros! Señora vaca, señora vaca, hoy le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que es un cuerpito que trabaja sin cesar. Y nos da la leche. ¿Y qué más? El dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan.